Aunque ya nos hemos acostumbrado a que la tecnología nos sorprende día tras día, hay unos inventos utópicos que jamás existirán simplemente por las leyes de la física. En Eje 360 les tenemos el listado para que no lo sigan esperando. En el lugar número 4 encontramos el sable de luz o espada láser. Es reconocida como un arma creada por la ficción y es recordada por su aparición en el universo de los Star Wars. Aunque este elemento es imaginario, tiene muchos aspectos que la hacen semejante a una espada tradicional. Sin embargo, este elemento cuenta con algunas propiedades que hacen imposible su aparición en la vida real. Una de estas propiedades es el rayo de luz realista. Este llegaría hasta donde un obstáculo lo frenara y no se alejaría a metros hasta llegar al objetivo. Y algo muy importante, el calor derretiría dicha empuñadura. En el lugar número 3 está el traductor de ladridos. Todos quisiéramos saber lo que razona nuestro perro. Y aunque en la actualidad se han creado aplicaciones y aparatos como No More Wolf, para saber qué piensan estos animales, un grupo de investigadores de Estados Unidos determinó que es casi imposible traducir el pensamiento de un canino al lenguaje humano, pues es inalcanzable saber exactamente qué piensa este ser vivo. En el lugar número 2 está la máquina del tiempo. Los viajes a través del tiempo han sido un invento de la ficción, lo cual se ha convertido en un sueño de muchas personas. Sin embargo, según el físico Misho Kaku, para lograr que esta máquina se convierta en un aparato real que permita viajar de un lugar a otro o a diferentes épocas, es necesario suministrar energía extraída de una superestrella. Esta situación se muestra imposible, ya que extraer grandes cantidades de energía es un logro inasequible. Y en el primer lugar está el neuralizador. Este es otro elemento del mundo de la ficción y es conocido por la película Hombres de Negro. El dispositivo con forma de bolígrafo tiene como función emitir una luz que logra borrar algunos momentos o recuerdos de la memoria de la persona en la que se utiliza. En el caso de la cinta cinematográfica, utilizan este método para mantener el secreto de los alienígenas en el planeta. Investigadores de la Universidad de California han experimentado con conejillos de India si afirman que no es fácil crear un aparato que logre algún efecto sobre el cerebro o la memoria. Si quieres saber más acerca de tecnología, recuerda seguir conectado con Eje 360 porque somos la opción comunicativa número uno del Eje Cafetero. ¡Gracias!